Galilea Montijo es, sin duda, una de las estrellas indispensables del matutino hoy pues, bien o mal, siempre logra llamar la atención gracias a sus ocurrencias y de vez en cuando, imprudencias. En el último capítulo del programa, Galilea demostró una vez más que la palabra pena no existe para ella, pues no perdió la oportunidad de sabrosearse a su guapa compañera Andrea Escalona. Todo ocurrió durante el juego e canta la palabra, que consiste en que los participantes interpreten una canción conocida con una palabra en específico en su letra o título, resultando ganador quien de un mejor show. Cuando fue el turno del enfrentamiento entre Andrea Escalona y Mauricio Mancera, la palabra elegida fue, amante. Mancera entonó el tema amante del amor, de Luis Miguel, sin embargo, su voz no ayudó mucho, por lo que se apresuraron a quitarle el micrófono. Enseguida, Andrea Escalona decidió demostrarle a Mauricio cómo se hacen las cosas y comenzó a cantar la canción amante bandido, de Miguel Bosé, pero todo se salió de control cuando se dejó llevar por el sentimiento y se subió al piano. El músico se mostró un tanto apenado por Andrea, pues la guapa conductora llevaba puesta una minifalda y ahí arriba bailó para todos. Los conductores se mostraron impactados por el show que estaba dando Andrea Escalona, sin embargo, quienes pasó de la raya fue Galilea Montijo, pues no dudó un instante e invitó a Andrea Legarreta a asomarse bajo su falda. Ante la negativa de Legarreta, Galilea decidió ir sola hacia Escalona y miró todo el esplendor de la entrepierna de su compañera, entre risas y gran asombro. Finalmente, ninguno de los dos ganó la competencia pues de acuerdo con los conductores, ambos fueron demasiado lejos. Con información de la Neta Noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.